Te gustan las películas, así como te gustan las películas. Me voy a concentrar en personas del público. A ver, te digo yo personas interesantes, para que no tengas que mirarme a mí. A ver, el de Argamasilla que la traba, por supuesto. Una muchacha que Boris le ha transmitido un coágulo. Mira, esa chica que como tú, igual hoy también lo ha dejado con su novio.